Gracias por continuar con CNC Noticias, el balance de las manifestaciones en la capital Vallecaucana y la detención de tres personas por porte y tráfico de estupefacientes en Palmira entre las noticias de nuestro panorama regional. En un trabajo interagencial entre la Policía Nacional CTI de la Fiscalía y el Ejército Nacional, se logró dar un contundente golpe a bandas delincuenciales al servicio del microtráfico en Palmira. En las diligencias de registro y control adelantadas en cuatro inmuebles del barrio Reserva de Zamorano, fueron capturadas tres personas. Los detenidos, quienes presuntamente operaban en la Comuna 1 de la Villa de las Palmas, serán judicializados por el delito de tráfico y porte de estupefacientes. Un parte de tranquilidad entregaron las autoridades de la capital Vallecaucana frente a las manifestaciones programadas por educadores y estudiantes en Cali. La Policía Nacional sigue garantizando allí la seguridad, no solamente en este lugar, sino en todas las comunas. Damos un parte de satisfacción de un desplazamiento de todas las personas que estaban protestando en forma pacífica y todo se desarrolla sin ninguna situación especial. La Policía expresó que con la desarticulación de una banda delincuencial en la ciudad de Cali, permitirá mejorar la percepción de seguridad en las distintas comunas que se veían afectadas con el accionar de esta organización. El general Hugo Casas, comandante de la Policía en la Sultana del Valle, explicó el modus operandi de esta banda. Son ocho importantes capturas que damos y que van a ayudar con la seguridad ciudadana de Cali, especialmente para los usuarios del transporte masivo mío. En esta ocasión son ocho personas capturadas, dentro de ellas una mujer ya en nueve meses de embarazo, que se prestaba para bloquear la salida de las personas en el corredor de los articulados, mientras los otros, sus secuaces, le hacían cosquilleo y le hurtaban los celulares. Posteriormente eran llevados al sector del centro, donde cuatro sujetos que también fueron capturados reducían estos celulares, o sea, le compraban lo hurtado a estos personajes. Tenemos datos donde podemos evidenciar que hurtaban aproximadamente tres celulares diarios.